Armando Ríos Piter, precandidato independiente a la Presidencia de la República, anunció su recorrido por Oaxaca para conseguir más del 3% de las 867 mil firmas que necesita para estar en la boleta electoral. Conseguir el total de firmas que se requieren aquí en el Estado de Oaxaca para poder tener en Oaxaca la palomita, es decir, la bandera de autorización. Como ustedes saben, soy aspirante a ser candidato a la Presidencia de la República. La ley marca que se tiene que tener el 1% del listado nominal total, es decir, 867 mil firmas en todo el país. Hoy les puedo informar que ya tenemos 350 mil firmas en todo el territorio nacional, esto es ya más del 35% del total de las firmas. En su visita al Estado, el aspirante guerrerense afirmó que está listo para despertar en la gente un cambio político en el país. Es por ello que confió que los oaxaqueños lo apoyen con las más de 30 mil firmas que necesita para estar dentro de las boletas electorales y con ello contender en los próximos comicios del 2018. El registro son 28 mil 500 firmas las que se requieren oficialmente, vamos a cerrarlo en 30 mil. Obviamente nuestra apuesta es que no nos queremos solamente en 30 mil firmas, queremos tener mucho más de esas 30 mil firmas. Yo he tenido la oportunidad de tener un trabajo de mucho tiempo atrás aquí en Oaxaca, yo fui subsecretario de la reforma agraria, me tocó trabajar en muchas de las regiones. Además, aseguró que hasta el momento ha recabado 350 mil firmas, es decir, más del 40% de las que necesitan todo el territorio nacional. Que Oaxaca se convierta en uno de los 17 estados que tengamos palomeados, es decir, así como la ley señala que tienen que ser 867 mil firmas, pero distribuidas en por lo menos 17 estados donde se cumpla el 1% del estado nominal, es precisamente lo que queremos aquí en Oaxaca. Y es que uno de los requisitos que el Instituto Nacional Electoral pide a los ciudadanos que aspiran ser candidatos independientes es conseguir el 1% del listado nominal total en por lo menos 17 de las 32 entidades del país, lo que equivale a 867 mil rúbricas. Ante esta situación, confió en la participación de los oaxaqueños, pues dijo que han percibido un descontento sobre todo en los malos personajes de los partidos políticos que han gobernado Oaxaca. Y vemos que Oaxaca quiere que haya candidaturas independientes. Aquí ya vino un ciclo que ha alejado en cierto sentido insatisfechos a los oaxaqueños. Primero estuvo el PRI, después vino un gobierno de coalición prácticamente de todos los partidos, pero que no dejó satisfechos a los habitantes de Oaxaca. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.